Bueno amigos, estamos desde Los Sueños Marriott, acá en un bonito escenario, una bonita mañana y aquí compartiendo en este lindo torneo de la Fundación Infantil Ronald McDonald una gran causa y un torneo que se repite año con año recuerden que ya no son uno, vamos a tener otro en el Valle Central así que estén muy pendientes de apoyar esta bonita causa de esta fundación Gracias infinitas Muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a hacer este sueño realidad que ya está en construcción, ya esperamos para el mes de mayo tener esa casa ya en operación, en junio tal vez quiero agradecerles a cada uno de ustedes por venir a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros a nuestros patrocinadores, a todo el staff que nos ayuda que hacen que esto sea una realidad muchas gracias por venir por favor quiero que disfruten este torneo este torneo lo organizamos para que ustedes la pasen bien y sobre todo para que nos ayuden a completar nuestros sueños Gracias Fuerte aplauso a Don Giovanni Hola a todos Solo quiero decir hola y por favor disfruten el curso que es genial hoy y por José y toda tu equipo muchas gracias y a todas mis personas en Green muchas gracias y un buen día Bueno amigos nos vamos equipos de tres jugadores en Scramble modificado porque se escoge la mejor salida de cada uno y es tiro alterno a partir de ahí así que está bastante interesante la modalidad el handicap también se aplica un handicap de acuerdo a los jugadores así que aquí nos vamos al Tiel 1 y vamos a ver quiénes son los que están por allá en este bonito torneo y esta bonita causa de la Fundación Infantil Ronald McDonald Bueno sobre ti ahí donde ustedes lo ven con ese swing así de una vez arrancando lo que vinimos Don Francisco Co Don Jimmy Corrales y Ariel Zapata un equipo bueno bastante fuerte y le estaban haciendo compañía el señor Miguel Santín Jorge Santín y Luis Muñoz Bueno ahí están los locales los señores los hermanos Vargas Brian Berry y Brad este Bitcoin que estaban haciendo equipo también los acompañó el señor Charles Surface el señor Pedro Rivera y el señor Jesús Serrano recuerden que este torneo da muy buenos premios tiene la característica de que hay premios en todos los hoyos y los que ganen de aquí van para Puerto Rico con todos los gastos pagos a jugar pues otra una de las por decirlo así una final más porque aquí en cada país se van recogiendo los equipos y pues se juntan todos en Puerto Rico así que muy muy bonito muy bien organizado este evento bueno amigos aquí tenemos otro equipo el señor Eric Rodríguez Miguel Navarro el señor Eric Bejarano entonces la gente nos visita de Guanacaste del lado de Four Seasons Eric Crowe Thomas Walter y el señor John Paddon bueno en este hoyo un servidor que pues hicimos la causa acá muchas gracias a la familia Smith que nos invitó ahí estaba con Celine Smith un servidor Carlos Rojas y el señor mi amigo don Tony Vogel haciendo compañía con don William Moreno don Alejandro Arciniegas y don Andrés Berger recuerden que este hoyo aquí también vean ustedes Holy One buenos precios de la gente de Club Car la gente Durman Esquivel muy bien muy bien representado este hoyo y bueno la modalidad de nuevo bastante interesante seguimos con más patrocinadores pues mucha gente apoyándole el evento un saludo de Nazara hoy dinamos Steve Reyer de la surfshot Nazara aquí aquí es nuestra arma hoy nuestra propia vida bueno don Rolf muy bien ya sabemos que esta gente también es del lado de Guanacaste don Rolf Sommer Steve Reyer Doug Beveridge acompañados de don Álvaro Valverde Jeffrey Méndez y David Smith bueno muy bien el apoyo de todos los patrocinadores ahí tenemos los amigos de Nutilac que estuvieron repartiendo helados boquitas de todo no faltó absolutamente nada selin que hiciste selin eh el dinero si una hamburguesa un combo tv golf donde están los mejores torneos que se se no faltó si no faltó que se no faltó que se no faltó que se no faltó Gracias.